En cuanto a la inclusión de futbolistas que no venían teniendo minutos, responde pura y exclusivamente a el desgaste y gafatía que tuvo, ya sea popular, cognitiva, es decir, el equipo de muchos de los jugadores que enfrentaron a Lara no estaban en condiciones para poder incluirlos en este momento inicial. Así que lo que buscamos es futbolistas que estén con mayor integridad y en el día de hoy, insisto, hemos sido un equipo competitivo, un equipo que tuvo instancias para poder ponerse en ventaja y que no lo consiguió. En relación a lo que hace poco dijo en torno a su continuidad, ¿cómo tomó esto el plantel? Porque a veces evidenciamos un poco de incidentes por los jugadores, por ejemplo hoy en partidos me pudiste dar cuenta que tenía un error y por ahí como me pasen a usted. ¿Cómo tomó el resto del plantel o todo el plantel que usted le acaba de mencionar hasta ahora a su continuidad? Sí, bueno, hay una pregunta más. Bien, si bien lo que hace es establecer una pregunta muy respetuosa, a mí ya hay algo que me provoca o me hace temblar es cuando la prensa tiene cierta deshonestidad en cuanto al informativo. Eso es una negociación suya en relación a un episodio inexistente. Es decir, lo que está haciendo es crear una ficción. Por otro lado, el plantel ha tenido un nivel de adhesión muy grande en lo que va del proceso, inclusive en este partido. Probablemente algunas expresiones del juego lo muestran a algunos futbolistas con un alto nivel de frustración, pero no hemos tenido ninguna problemática severa entre el vínculo de los futbolistas y nuestro cuerpo técnico.